Bueno compañeros Estamos de regreso Aquí en el Resident Evil 3 Baja Senar como les había dicho En el directo pasado Aquí en Nada más estoy esperando a que se empiece En el YouTube Listo, ya se está transmitiendo en YouTube Por si me quieren seguir en Twitch o en YouTube Todavía no tengo en Facebook Bueno Continuamos esta aventura que Me caga Me da mucho miedo Uff Ok Como les dije ya no voy a poder hablar Tanto, tanto, tanto Porque mi familia pues se va a dormir Mira entonces Me tengo que callar un poquito Todavía no tengo un estudio como tal Pues es mi cuarto Como se pueden dar cuenta Ok Vamos a ir por plantitas Ya que obviamente Me van a romper el ano estos huevos Una Es Ay, Diosito Santo No mames ese güey 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 Estoy casi seguro No mames No mames No mames No mames ese güey 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 No mames eso No mames ese güey Esa madre viene detrás de mi No mames ese güey 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 No mames esa'? A ver... No mames esa güey ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Otras? ¡Suscríbete! 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 Ok, todo lo que queda es el apagado principal. Ah, es aquí. Perfecto. Enjoy. Ay Dios, no hay un baúl aquí. Estuvo cabrón, eh. Estuvo cabrón. Bueno, pues continuemos. Ok, supongo que ya tengo que bajar por ahí otra vez. Ya sin balas, todo en calzones. Ya fue. Ok, se cayó el nido. Pero luego... Se escuchan balazos por allá. No lo sé, no quiero regresar ahí. Ok, ya voy. Ya ni pedo, no tengo de otra. Excelente. Excelente. Vamos. No estás por acá. Es que no vi que había allá. Vamos. For the fucking queen. Ay Dios, por que a mí... Ok. No te esperabas esa, calamardo. La verdad no sé por dónde. Ok. Ok. A ver, Temporis. ¿Por qué está oscuro? ¿Por qué está oscuro? Esta madre está detrás de mí. Esta madre está detrás de mí. Ok. No sé por dónde irme. Es que es bien difícil explorar ahí atrás. Voy a gastar todas mis balas aquí. No sé por dónde irme. ¡Huevos! No, pues ya no es aquí. Ahora aléjala chingada. ¡Ah! Nomás, qué chido. Las mato con el silicón a huevo. Quírate. ¡Mámona! Véngase. La verdad no sé si le di. Pero estoy buscando por dónde irme. ¿Por aquí? No. Dale, creo que ya no es aquí. Me gasté mis balas a lo güey. Me gasté mis balas. ¡Más! No. Sí. No. 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 Vengase 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 porquería Ay, no, no sé por dónde Ok Creo que la energía... Creo que aquí ya no tengo que venir Gasté balas a lo güey Qué pendejo A ver, ya sé Cargar partida Voy a cargar la partida Para que todas las balas Que me gasté Explorando eso Pues las tengo otra vez Al fin que ya lo guardé Ahí está Miren, ahí están todas mis balotas Ya le di aquí, ¿no? Ya se murió Regresé, no había nada Creo que el libro Me faltó el libro Sí, porque como lo volví a cargar Creo que el libro no lo agarré Ah, hago un FPS Ah, hago un FPS Estoy en el meollo del asunto Ah, no sé si lo agarré Ok Ok Vengase, véngase ¿Dónde vas, porquería? Carlos ¿Dónde vas, porquería? Carlos, es Jill Yo he restaurado el poder Para el subway ¿Dónde vas, porquería? El siguiente paso Es el sistema de control de tráfico Debería estar en las oficinas de subway Debería estar en las oficinas de subway Sí, creo que sé el edificio ¿De verdad? Puedo ir, partner ¿Un paso adelante? No tu partner Ah, jajaja, Frienson Ok Sabía que iba a pasar una tontería Obviamente Aquí me va a dar Me va a parecer una chingadera Obviamente Ah, cabroni Con la chingadera Ah, ah Ah No mames No mames Arreo Ah No mames No mames No mames No mames No mames No, 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 Diosito Santo de mi vida. Carlos, esa cosa todavía está vivo. ¡Está después de mí! ¿Qué? ¡Ruand! ¡Vuelve a la estación! No hasta obtener control de tráfico en línea. No mames. No puedo guardar. No. 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 Oh. No. No mames. Allá voy. Permítame. No. 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 Es que le voy a bajar el volumen de la tele. No. Listo. Continuemos. Oh, Dios. Dios mío. Sí, ya sé el combo que entra a los cuartos de guardado también. Vamos a ver este güey. Mierda. A ver, ¿para dónde tengo que ir? Caja. Caja fuerte. Tienda de donas. Farmacia. Sala de control del metro. Farmacia. Creo que tengo que ir ahí. Dale, dale. Ay, hala de chino. ¡Ah! 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 Ok Primera muerte Primera muerte No me esperaba que Nemesis fuera así de pesado Ok, ok, ok Cuando escuche el madrazo atrás esquivar Ok No me la esperaba Vamos No me la esperaba Lucas Ok, vuelvo de nuevo Carlos, estoy en la sala de control. ¿Ahora qué? Dejame cargar porque este wey Puede entrar, no tengo balas Bueno, tenemos que llegar a... No sé dónde me dijo ¿Será un acertijo este? Supongo que sí Ok Re Fa Ra 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 Mierda Ra Fu Sa Nostra No puedo establecer la ruta Por favor, intenta de nuevo No puedo establecer la ruta No puedo establecer la ruta La ruta No sé dónde estamos No, no sé, estamos en Fox Parts Redstone Street Ok, Redstone Street Ré Si es por ahí Fox Parts Recon Central Ay, no me acuerdo donde tenemos que llegar Fast Fox Fall Fox Parts Marketstone Dos Dos Ah, ok Uno Dos Dos A ver, es... Uh, es dos 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 Tres Dos Tres dos Dos, tres dos Dos Tres dos Tres Ah, chinga A Redstone 1 Baja a Faust Avenue 2 Baja a Faust Avenue Valid route confirmed Carlos, it's me. I finished inputting the subway route Jill, you are amazing. Tough as nails too. Hurry back to the station. We'll make sure the subway is ready to depart. Vuelo a la estación del metro. Sí, wey. Corriendo. No mames, este carnaval. ¿Qué carajo era eso? No mames, que pedo. ¿Qué diablos ha hecho con ellos? No. Si me dio. Ay hijo de la ch... Me voy a matar otra vez. Si, a huevo. Ay, no lo quiero. No mames. Ah, estoy bien chingona. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Me va a matar, me va a matar. Me va a matar, me va a matar. No paso mayores. Ya mató, ¿no? No mames. Qué cabrón. Ay, no mames, está muy cabrón. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ok. Oye. Si esta muy difícil el juego. Solamente tengo tres balas para escapar. A darle. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Que pesado estuvo esto No mames Listo Es todo lo que van a dar Una pijera granada Bueno No supe la combinación A ver si después Regreso Nice job supercop I'm impressed We back in business Yeah Mostly But we need 30 to 40 minutes To finish maintenance Nikolai How we doing La Dan's crawling With those freaks No chance of fighting Our way out of the city Why is she here She's helping get the trains Running again Bad time to start Garing dead weight She's unreliable Can't pull the trigger When it counts Hey take it easy She'll get you killed Sorry about that Everyone's a little worked up Oh come on No mames Not again It's me he's after Hey I'll buy you some tires Hey wait We jump Oh mames Damn it Damn it Oh Damn it Cámara Dios, se tocó un chingo esta vieja Carlos, ¿cabrón? Carlos, tengo que buscar otra forma de volar a la superficie No hay que buscar otra forma de volar a la superficie No hay que buscar otra zona No hay que buscar otra zona Se puede buscar otra zona Si me puede buscar otra zona Tengo harto miedo, Dios Necesito esto que está aquí Oh, ¿qué fue eso? Dios mío, tengo que ver con esto ¡Suscríbete! Ah, ¿será esta puerta? No, necesito que me matara Tampoco se puede abrir Ah, pensé que ya había vuelto en la superficie Estoy bien No sé por qué le exagera a esta morra Ay, Dios mío, perdón Controles, cámara, pantalla No sé por qué le exagera a la luz No sé por qué le exagera a la luz ¿Qué carajo es eso? No mames, no, esto es pendejo No mames Excuse me, what the fuck No sé, estos güeyes ya no supieron ni qué acerca Excuse me, what the fuck Ok Eso quieren, eso tendrán Eso quieren, eso tendrán Oh my god Estoy definitivamente quemando estas rojas Tiene que ser una granada Tiene que ser una granada Tiene que ser una granada Camaro, la granada No, pues estos güeyes te hacen Instagram No, pues mío Fatality Ok Si ya sabes que es Oh my god Lo que no sé es si es por aquí Por acá Por acá está el agarco este Le puedo aventar Bueno, por lo menos me salvé en esta ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No mames No mames El área está muy alto Ojalá no se muevan tan rápido Ojalá no se muevan tan rápido La que dejé en el baúl La que dejé en el baúl Ah no, pero yo no puedo regresar ¿Qué es lo que sí? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Como mil balas en este güey Como esos güey están bien, cabrón, estás en insta-kill Si me aparece otro de esos, estoy muerto ¿Qué es esto? No mames, dos espacios ¿Qué pedo? Dos espacios Ok, ahí hay una plantita Pólvora de calidad No puede comprar así como que pólvora Huevos, esto no me lo esperaba Por favor Huevos ¿Qué piensas? Ahora sí, hijos de la chingada ¿Qué es eso? Nos iba a... Ay, ¿dónde la pongo? Dios Ok, ya Ni pedo, la necesitaba Ahora supongo que me tengo que regresar Con esos güeyes Con los insta-kill No, pues pinches Meow Bueno Vamos a ver si puede esquivar el otro pendejo No mames No, por favor Diosito, no 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 No, no, no No se puede matar a este güey Una batería para los cierres eléctricos Utilizados en las cloacas Este güey me va a violar Ay, Diosito, Diosito, Diosito ¡Abre! ¡Abre! ¡Aaah! ¡Aaah, no mames! Esos güeyes te hacen insta-kill Insta-kill Ya no tengo balas No, ya no tengo Si me aparece otro, estoy muerto No tengo otro No mames No, no No, no, no Manches, no Ya no tengo balas Lo podré Lo podré esquivar Si, si lo puedo esquivar Voy a reiniciar el juego A ver No mames No, 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 no No, no, no Lo único que tengo es hacer estrategia No, no me lo puedo traer para acá Ya ni pedo Si me come Si me come Allaro ¡Cámara! No, no me deja pasar No me deja pasar Dios No, no No me deja pasar No tengo balas ya Tómala Tómala Abre Maldita porquería Me cae Abre No me deja pasar No me deja pasar No me deja pasar No me deja pasar Ah, o sea, huevo Tengo que matarlo No mames Este juego Si lo hicieron Muy, muy difícil A ver, a ver, a ver A ver ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? No puedo pasarlo No puedo esquivar Y pasarlo ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Eso no lo había agarrado Acá, ¿dónde están las escopetas? Ok Ok No, es la pólvora pesada Ah, qué pendeja Ok Vamos a trabajar Con esos güeyes Pero si no me violan Vamos a trabajar Datad Vale ¡Ay, ay, ay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Abre! ¡Abre! ¡Suscríbete al canal! 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 Abre Abre, Mr. Steven Johnson ¡Poniciones! Me quedan dos municiones y tu bendición